Ayurveda en sascrito quiere decir Ayurveda y Veda ciencia. Es una de las más antiguas prácticas para el cuidado de la salud y la cura de enfermedades. Su origen está en los textos sagrados indios, los Vedas, que se cree son los más antiguos del mundo del siglo 2500 antes de Cristo. Con hierbas naturales y pócimas de aceite ingerido, Ayurveda busca restablecer la armonía entre la persona y su entorno. El paciente se somete a Pachacarma, 5 terapias, un proceso de destoxificación profundo que busca eliminar el estrés, remover toxinas del cuerpo, promover el estado de alerta, la digestión, el sueño y en general devolver la estabilidad integral. Se le llama la madre de todas las sanaciones. Es muy común en la India y popular para los occidentales que no creen en la medicina alópata. Con información e imágenes de María Lourdes Palé, colaboradora Notimex.